El neumático Sport Contact 7 ha conseguido un nuevo récord de velocidad en el centro de test Pappenburg 3000, cuando el Lamborghini Huracán de Klassen alcanzó una velocidad récord de 384,12 kilómetros hora en un sprint de 3.000 metros. El superdeportivo de 1.180 caballos estaba equipado con los neumáticos de ultra altas prestaciones Sport Contact 7 de Continental. Las dimensiones montadas eran 245-30 R20 en el eje delantero y 305-30 R20 en el eje trasero. El Sport Contact 7 ofrece tres nuevos detalles técnicos de desarrollo. Su diseño de banda de rodadura adaptable se ajusta a las carreteras secas y mojadas. Con un diseño de banda de rodadura específico para cada dimensión, ofrece el máximo placer de conducción en cualquier vehículo y el compuesto Black Chili de la banda de rodadura se adapta con precisión en su composición al agarre de la banda de rodadura asimétrica. Así, Continental ha desarrollado un neumático deportivo para redefinir los estándares de rendimiento de los neumáticos e inspirar en los conductores una gran confianza en las características de conducción, convirtiéndose en el neumático insignia para turismos. Durante la conducción en línea recta, la huella del neumático termina en el punto de mayor drenaje de agua en la banda de rodadura para proporcionar un excelente agarre durante la frenada, la aceleración y las curvas en condiciones de humedad. En las curvas sobre asfalto seco, la huella se desplaza hacia el hombro exterior, que está diseñado para transmitir las máximas fuerzas para una conducción estable.